Bien, vamos a hablar en este momento de los incendios forestales que lamentablemente continúan en el departamento de Santa Cruz y las imágenes duelen, duele ver todo esto que está sucediendo están trabajando, sí, pero siguen los incendios y lamentablemente es una situación que se da en este último tiempo vamos a ir rápidamente con nuestro próximo entrevistado vamos a hablar de los trabajos de sofocación de los incendios en la chiquitanía que actualmente hay 26 activos en el departamento de Santa Cruz Doctor Jonathan Peña Cejas, el excomandante de los bomberos UV bueno, ¿cómo le va? Me repiten por favor, U-U-B-R ¿Cómo le va, Doctor? Buenos días Muy buenos días, buenos días Gracias por la oportunidad Siempre es bueno dar a conocer la labor ardua que se hace del otro lado de este siniestro pero normalmente la sociedad que se viene desenvolviendo como son los incendios forestales más que todo Es así, Doctor, y le agradecemos por estos minutos Quisiéramos arrancar consultándole cuál es la situación actual Se escuchan muchas cosas, se dicen muchas cosas pero quisiéramos saber de la mano de un especialista como usted que nos cuente qué es lo que está pasando actualmente en la chiquitanía y cuántos son los focos de calor que ya han sido sofocados y cuáles los que quedan Bien, nosotros estamos operativos en el municipio de San José y Chiquitos, aquí en la chiquitanía El equipo que yo tengo conformado aquí son de 10 bomberos que han sido entrenados de forma muy eficaz y hemos respondido de manera oportuna aquí en nuestra jurisdicción Hemos hecho una respuesta inmediata y altamente técnica Eso quiere decir que gracias al trabajo arduo y constante que venimos desarrollando aquí en San José y Chiquitos como área urbana y las comunidades campesinas y menonitas hemos evitado que aquí en San José y Chiquitos existan incendios de magnitud como el año pasado Lo que usted menciona de los 26 pocos activos del día de hoy Sí, eso es evidente que se viene dando a ensayunar su concepción que son los áreas que más afectadas se puede decir y bueno, lamentablemente han sido áreas que estos focos ya estaban hace bastante tiempo ya activos pero han ido creciendo No se los ha atendido, bueno, por varios temas, ¿no? Uber es San José y Chiquitos Es un destacamento como decir, una sección aquí en San José y Chiquitos tenemos una sección en Camil y nuestra base principal está en Santa Cruz de la Sierra con más de 13 años de actividad La gobernación ya nos ha convocado para acudir a esta zona de la Chiquitanía de San Ignacio y Concepción para poder ayudar en el combate prácticamente de la zona de Copayo que es una área forestal pero que debiera ser una área protegida que infelizmente se nos está quemando se nos está quemando ante los ojos, Fernando ante los ojos de mucha gente que veo claramente que ahora hay una indiferencia, se puede decir porque no podemos dejar al margen que se está quemando nuestra casa se está quemando nuestra flora, nuestra fauna bosques que van a tardar años en volver a regenerar y volver a aportar al ecosistema Nosotros podríamos haber respondido de manera inmediata y oportuna porque en su momento los ojos de calor se los monitorea por satélite se manda al personal para que pueda controlarlo y liquidarlo Nosotros en este momento tenemos la logística, herramientas tengo el personal pero nosotros no contamos con un vehículo propio esa es una de nuestras mayores carencias y no solamente mía de mi unidad también de varias unidades hablando de prácticamente tenemos bomberos voluntarios estimado Fernando en varios departamentos de Bolivia y varios de ellos como son voluntarios tú entenderás que es una actividad sin remuneración que al contrario tú tienes que ponerle tu tiempo de tu bolsillo para poder hacer que la unidad avance y nosotros tenemos este gran problema aquí no tenemos un vehículo propio para poder mover estamos justamente en campaña tratando de buscar un vehículo de idear una camioneta 4x4 que pueda jalar más de una tonelada Doctor Sí, estamos escuchando este relato suyo y me viene a la cabeza esto ¿La magnitud de estos incendios de este año son iguales o peores de los del año pasado? Todos los incendios son de una connotación importante en el ecosistema Fernando Sin duda Bueno, infelizmente en esta época de este año está un poco menor al año pasado pero no voy a decir que es tan importante porque igual lo peor de este año lo peor que puede pasar es que se han quemado áreas protegidas ¿no? O sea, hay un importante porcentaje de compromiso de áreas protegidas en Cochabra hasta Hueltunari en Parque Tunari aquí por Puerto Suárez ahora está aquí en Copaibo o sea, son áreas que infelizmente le han llegado entonces son áreas que se las ha puesto el título de áreas protegidas para que puedan ser protegidas ¿no? Pero infelizmente la logística y el recurso humano está llegando muy tarde para poder atender estos incendios Claro Ahora si los incendios son de menor magnitud pero más peligrosos en los lugares que ha podido consumir el fuego ¿por qué no se ha pedido la ayuda internacional? ¿o es que esta no se necesita? Eso es lo que mucha gente no entiende si se necesita la ayuda internacional ¿por qué no se la ha pedido? ¿o por qué de alguna forma los gobiernos tanto departamentales como el nacional no le brindan estos elementos necesarios o la logística necesaria para poder llegar a estos lugares? Bueno ahí entramos en un vacío ¿no? porque existen como te decía bastantes unidades de bomberos voluntarios son bomberos voluntarios formados en el área forestal en el área estructural en el área vehicular y etcétera y es gente que quiere ayudar también están los bomberos obviamente de la policía y los bomberos que ponen algunos municipios pero lo ideal yo pongo el modelo aquí de San José de Chiquitos porque aquí y hubiéramos estado viviendo como te digo lo mismo del año pasado lo que hemos hecho aquí es que lo hemos atendido de manera oportuna y eficiente y altamente técnica entonces hemos garantizado que no se reactiven esos focos vale decir que eso viene a ser un trabajo bien profesional porque si tú vas a un foco y garantizas que no se vuelve a reactivar es un trabajo bien hecho aquí lo que ha faltado a mi punto de vista humildemente digo que ha faltado más atención de las autoridades nacionales porque podía haberse controlado cuando estaba en un conacto cuando estaba de forma inicial ahora se ha hecho más grande ha demandado el personal local abastecido han pedido ayuda del ejército ahora están pidiendo ayuda a los diferentes cuerpos de bomberos voluntarios vuelvo a decir la clave está en atenderlo de forma inmediata de forma inmediata y si en Bolivia en Bolivia existe bastante carencia de logística en el área urbana en la ciudad y en diferentes departamentos de Bolivia no existen carros bomberos no existen carros bomberos ni carros forestales eso es un gran perjuicio es un gran perjuicio porque hasta ahora nadie se pone al plan de hacer un plan de contingencia para incendios estructurales y forestales infelizmente en Bolivia tenemos que esperar que nos llegue la desgracia para poder actuar bien doctor para finalizar existe riesgo de que los incendios o los focos de calor que ya se hayan apagado se vuelvan a reactivar en este momento tengo conocimiento de que en San Ignacio ya existen bastantes unidades desplegadas está tanto del ejército bastantes unidades y bastante bomberos voluntarios que son colegas nuestros nuestra unidad va a acudir allá también UVR Santa Cruz con un importante contingente y logística para poder ayudar y poder garantizar como te decía liquidar si tú liquidas un incendio garantices que no se vuelve a reactivar pero estamos hablando Fernando de lugares de difícil acceso estamos hablando de serranías de bosques tupidos donde no hay acceso entonces si no puedo llegar al lugar para trabajar entonces ese fuego sigue avanzando sigue creciendo en otros países pues tienen la gran ayuda de que son muy organizados en el tema forestal solamente por ejemplo una de las unidades que existe es que hacen elitransportados transportan bomberos por aire a lugares de difícil acceso que es mucho más rápido aquí lo que hacemos es hacer el acceso por tierra con orugas desmontar el monte para poder llegar al foco de incendio como lo hemos hecho nosotros hace unos cuatro días hemos acudido a un incendio que era de difícil acceso cinco días de trabajo y se pudo encontrar pero el problema es ese llegar rápido otros países transportan por aire y bueno se entiende más rápido ese es el problema el difícil acceso que existe a estos focos de calor doctor Peña vamos a estar como pedido de comunicación pendientes a lo que vaya a suceder con esta situación y por supuesto hacer eco de que el mundo se entere también de esto y de alguna forma poder desde nuestro lugar aportar a que estos incendios acaben de una vez gracias al doctor Peña por habernos atendido esta mañana y nosotros aquí en la revista al día tenemos que dar una información de último momento Castre el municipio de Concepción vamos a relatarle que el consejo ha aprobado la nueva ley que declara Concepción como zona de desastre por el fuego que llegó ya a las comunidades donde ha afectado a las familias ocasionándole la pérdida de plantaciones y siembra para el sustento de la alimentación esto es lo que está sucediendo es información de último momento y le vamos a ampliar más adelante